Continuamos con la segunda parte del teórico de epidemiología molecular. Nos vamos a referir primero a las técnicas basadas en la amplificación por PCR. Vamos a hablar de la técnica de REP-PCR o amplificación de elementos repetitivos. Como ustedes conocen, la técnica de PCR permite amplificar de manera exponencial un fragmento de ADN de interés. El tamaño de este fragmento va a estar delimitado por la posición en que los primers observadores hibridan con la molécula molde. Los elementos REP son pequeños fragmentos de ADN que se encuentran localizados en un alto número de copias en el genoma bacteriano. Dado que se conoce la secuencia de estos elementos repetitivos, se pueden sintetizar primers que hibriden con estas secuencias. En una reacción de amplificación por PCR se coloca el genoma bacteriano, estos primers que hibridan sobre los elementos REP y, por supuesto, la polimerasa y los distintos nucleótidos. Estos primers van a hibridar en los elementos repetitivos y se va a producir la amplificación del fragmento de ADN comprendido entre dos elementos repetitivos, lo cual va a dar origen a fragmentos con distintos tamaños. Luego, en el tiempo de amplificación, estos fragmentos van a ser resueltos en un gel de agarosa convencional. Si dos bacterias son idénticas, la localización de los elementos REP en el genoma va a ser la misma y, por lo tanto, es esperable que se obtengan idénticos patrón de bandas en ambos casos. Existen distintos elementos repetitivos, como los elementos REP, repetitive, extragenic, palindromic, los cuales tienen entre 30 y 40 pares de bases, se encuentran en un número de 500 a 1000 copias en el genoma enterobacterias. Otros elementos son los ERIC, Enterobacteria Repetitive Intergenic Consensus, que presentan entre 124 a 127 pares de bases y se encuentran en un número de 30 a 150 copias. Los elementos VOX se encuentran en Streptococcus pneumoniae, en un número aproximado de copias de 25 y con un tamaño de 154 pares de bases. En esta diapositiva podemos ver un ensayo de REP-PCR para tipificar enterobacter cloacae, hiperproductor de enzimas de tipo AMC, el cual corresponde a un clune endémico en el hospital. Como podemos ver, se analiza el patrón de bandas de los distintos aislamientos y aquellos que están en recuadro rosa, podemos observar que presentan un idéntico patrón de bandas, lo cual podría indicar que estos aislamientos están relacionados clonalmente. Toda vez que se realiza un ensayo de tipificación, es necesario incluir en el ensayo aislamientos de la misma especie no relacionados. Esto es para evaluar el poder de discriminación de la técnica que se está empleando. En este caso, los aislamientos no relacionados están ubicados en la calle E, que corresponde a externo, que son aislamientos de enterobacter cloacae recuperados en otros hospitales. Esta técnica se ve influenciada principalmente por la calidad y la concentración de los ácidos nucleicos. Hay que mencionar que esta técnica no está estandarizada, con lo cual es necesario optimizar las condiciones de ensayo y de electroforesis en cada caso. Entre las principales ventajas de esta técnica, podemos mencionar que es fácil de realizar, que los resultados se obtienen en el día, que es una técnica económica y que es accesible a laboratorios de mediana complejidad. Dentro de las desventajas de esta técnica, podemos decir que no es reproducible o que presenta una baja reproducibilidad, no permite la comparación inter-ensayos y presenta un poder de discriminación bajo respecto a otras técnicas. Ahora nos vamos a referir a las técnicas basadas en la restricción de los ácidos nucleicos. La electroforesis de campos pulsados o Pulp-Virchel Electroforesis corresponde a un ensayo de macrorrestricción donde el ADN bacteriano se enfrenta a enzimas de restricción de corte poco frecuente. Como resultado de esta restricción, se va a obtener un número discreto de fragmentos, entre 20 o 30 fragmentos de ADN, los cuales luego deben ser resueltos por electroforesis. Dado el tamaño de estos fragmentos, la electroforesis en agarosa convencional no va a poder resolver estos fragmentos, por lo tanto, se va a tener que recurrir al empleo de una electroforesis en un equipo de campos pulsados. En el equipo de campos pulsados, la corriente eléctrica va cambiando su orientación de acuerdo a los distintos pulsos. Por ejemplo, en el primer pulso, que puede durar, por ejemplo, 30 segundos, esa corriente eléctrica va a ser en sentido vertical. Luego, en el segundo pulso de 30 segundos, la corriente eléctrica va a variar hacia un ángulo de 60 grados. Luego, en el siguiente pulso, va a volver a la orientación vertical. En el siguiente va a ir en 60 grados hacia el otro lado. Y así sucesivamente se van dando la corriente eléctrica en distintas orientaciones. Esto va a permitir que esos fragmentos de ADN de gran tamaño vayan pudiendo desplazarse a lo largo de la corrida electroforetica. La electroforesis de campos pulsados es el gol estándar de las técnicas de tipificación molecular para muchas especies bacterianas. Existen distintos protocolos estandarizados sobre el procedimiento a seguir y sobre las enzimas que se deben utilizar de acuerdo a las distintas especies. Es una técnica laboriosa que requiere de varios días de trabajo. A partir de un cultivo puro de la bacteria en estudio, se realiza una suspensión hasta alcanzar una determinada turbidez, la cual luego se mezcla con agarosa fundida de bajo punto de fusión. Esta mezcla se coloca en moldes hasta la solidificación de la agarosa. Posteriormente, estos cubos de agarosa o plaques se colocan en una solución de lisis, la cual debe incubarse toda la noche para que se licen las bacterias y se libere el ácido nucleico. Al día siguiente, estos cubos de agarosa son lavados y son colocados en otra solución que contiene la enzima de digestión. Estos plaques de agarosa sumergidos en enzimas de restricción también se dejan un día incubando. Al día siguiente, se lavan adecuadamente estos plaques de agarosa y se colocan para realizar la electroforesis en el equipo de campos pulsados, la cual también demora aproximadamente entre 18 y 24 horas. Estos resultados corresponden a una electroforesis de campos pulsados empleando la enzima EXVA1 y aplicando el protocolo estandarizado de la red PulseNet Internacional para Salmonella Tifi en un estudio de brote de infección alimentaria. Como podemos ver, recuadrados en color rosa los aislamientos 1, 2 y 3 correspondientes al brote se observa un idéntico patrón de bandas, lo cual indicaría que estos aislamientos están relacionados clonalmente. Se incluyeron en el ensayo los aislamientos 4, 5, 6 y 7 que no están relacionados con este brote y corresponden aislamientos esporádicos conservados en el laboratorio. El análisis de patrones de bandas se puede realizar de manera visual o se puede realizar empleando programas de computación específicos que permiten comparar un gran número de patrones de bandas en un mismo gel o en distintos geles que a su vez permiten la construcción de árboles que esquematizan las distancias entre los patrones y estos árboles se denominan dendrogramas. Para interpretar los resultados de las electroporesis de campos pulsados, en el año 1995, Tenoberg estableció distintos criterios de interpretación. Estos criterios son aplicables a un número discreto de aislamientos, los cuales deben haber sido recuperados en un lapso breve de tiempo entre 1 a 3 meses y al menos los patrones que se deben comparar deben tener 10 fragmentos de restricción. Si comparamos dos aislamientos que son idénticos entre sí, es decir que no existen diferencias a nivel genético, vamos a observar un idéntico patrón de bandas de restricción. Estos aislamientos son indiferenciables entre sí y podemos concluir que están relacionados clonalmente. Ahora bien, ¿qué ocurre si comparamos dos aislamientos donde haya ocurrido un evento genético? Como podemos ver en la figura en la parte inferior, en la parte A, entre el aislamiento A y el aislamiento B, ha ocurrido la inserción de un fragmento de 50 pares de base. Cuando se realiza la digestión del genoma de estas bacterias, vamos a ver que en la bacteria B respecto a la bacteria A, va a haber una banda de mayor tamaño y que no está presente en el aislamiento A. Quiere decir que a partir de un solo cambio genético, vamos a obtener una diferencia en dos bandas. Lo mismo ocurriría si comparamos la bacteria A con la bacteria C, donde ha ocurrido una delesión de 50 pares de bases. En el aislamiento D ha ocurrido una mutación en el genoma que ha dado lugar a un nuevo sitio de restricción. Ahora, si comparamos entonces los patrones de bandas del aislamiento A respecto al aislamiento D, vemos por ejemplo que la banda de 400 pares de base presente en el aislamiento A no está presente en el D, dado que esta banda ha sido cortada en dos bandas de menor tamaño. Quiere decir entonces que el motivo de un solo evento genético puede originarse un cambio en tres bandas. Como conclusión podemos decir entonces que cuando ocurre un evento genético en el patrón de bandas puede originarse una diferencia de dos o tres bandas y podríamos decir que estos aislamientos están estrechamente relacionados. Cuando ocurren dos eventos genéticos, esto puede dar lugar a una diferencia de cuatro a seis bandas en el patrón de restricción y podemos decir que estos aislamientos posiblemente estén relacionados. A partir de tres cambios genéticos va a dar lugar a una diferencia entre siete o más bandas en el patrón de restricción con lo cual corresponderían aislamientos diferentes, es decir, no relacionados. Por último nos vamos a referir a las técnicas basadas en la secuenciación de los ácidos nucleicos. Si bien hoy en día cada vez se utilizan con mayor frecuencia las técnicas de secuenciación masiva de ADN, en particular en esta clase vamos a referirnos a las técnicas de secuenciación de fragmentos de ADN. La técnica MLST o Multilocus Sequence Typing se basa en la amplificación de fragmentos internos de siete genes metabólicos o conservados. Luego estos fragmentos de aproximadamente 500 pares de bases son secuenciados y las secuencias se ingresan en bases de datos, la cual compara estos fragmentos con otras secuencias ya depositadas en estas bases y permite determinar el secuenciotipo del microorganismo en estudio. Existen distintas páginas online de acceso gratuito referidas a MLST, como en este caso PAV MLST. Ingresando en la solapa Databases podemos tener las bases de datos para las distintas especies bacterianas donde si ingresamos a una de estas especies nos va a indicar cuál es el esquema apropiado para determinar el secuenciotipo de los aislamientos pertenecientes a esa especie. Algunas especies bacterianas se encuentran alojadas en otras bases de Multilocus Sequence Typing como por ejemplo Klebsiella pneumoniae que se encuentra alojado en la página del Instituto Pasteur. Por ejemplo, ingresando en Klebsiella pneumoniae nos va a indicar cuáles son los genes metabólicos que hay que amplificar nos va a indicar la secuencia de los primers a utilizar y cuál es el fragmento esperable en cada caso. Luego, para cada uno de estos fragmentos amplificados se procede a la secuenciación. Una vez que se obtiene la secuencia esta es ingresada en base de datos. Va a comparar esa secuencia por ejemplo la obtenida para el gen RPOB con las bases de datos. Y esto va a permitir construir un perfil alélico es decir, va a dar un número de alelo a cada uno de esos fragmentos amplificados. La combinación de este perfil alélico va a dar lugar al secuenciotipo. Veamos en los métodos de tipificación que mencionamos hasta ahora cuál sería más apropiado utilizar de acuerdo a distintas situaciones. Si por ejemplo lo que se quiere es analizar si aislamientos recuperados en un hospital en un determinado tiempo pertenecen a un brote y estos están relacionados cronalmente o corresponden a cepas diferentes sería apropiado utilizar métodos de epidemiología local o a corto plazo. Lo mismo si observamos la recurrencia de una infección podríamos utilizar estos métodos para discriminar si hubo una falla de tratamiento o corresponde a una reinfección con una cepa diferente. De los métodos que vimos cuáles corresponden utilizar para estudios de epidemiología local o a corto plazo podemos mencionar RFLP REP-PCR y el Gold Standard como mencionamos que era la electroforesis de campos pulsados. Las técnicas de epidemiología global o a largo plazo son aplicables para comparar poblaciones bacterianas que están separadas en el tiempo y en el espacio y también permiten hacer comparaciones entre aislamientos que son analizados en distintos laboratorios. De las técnicas que vimos la técnica que se aplica para hacer estudios de epidemiología global o a largo plazo es el Multilocus Sequence Typing. Al momento de elegir cuál es el método más apropiado debemos evaluar distintos criterios. Por ejemplo, la tipificabilidad que es la capacidad que tiene esa técnica de dar un resultado positivo para el aislamiento que vamos a analizar. Por ejemplo, evaluar cuál es el tipo de enzima de restricción que debemos utilizar en una electroforesis de campos pulsados para obtener un número razonable de fragmentos de restricción. Otro de los criterios es la reproducibilidad, es decir, que el método tenga la capacidad de brindar el mismo resultado si repetimos el ensayo. Uno de los aspectos más importantes al momento de elegir un método de tipificación es el poder de discriminación que tiene ese método para poder discriminar entre aislamientos que no están relacionados. También es importante que la técnica a aplicar sea fácil de interpretar y fácil de realizar. No existe un único sistema de tipificación que cumpla de manera óptima todos los criterios para todas las especies bacterianas. Si comparamos entre sí las técnicas que estuvimos viendo, podemos decir que las técnicas basadas en red PCR no se caracterizan por tener un poder de discriminación y reproducibilidad tan buenos como pueden ser las otras técnicas como la electroforesis de campos pulsados. Sin embargo, las grandes ventajas de esta técnica es la fácil realización, los bajos costos y principalmente que los resultados se pueden obtener en el mismo día. La electroforesis de campos pulsados mencionamos que era el gol estándar de las técnicas de tipificación para muchas especies bacterianas y esto se debe a que su poder de discriminación es excelente, lo mismo que la reproducibilidad. Pero, a diferencia de la anterior, esta presenta mayores costos, es una técnica más compleja de realizar y al menos necesita tres días para realizar el protocolo. Respecto a las técnicas de epidemiología global o a largo plazo que mencionamos como MLST, esta tiene un excelente poder de discriminación y reproducibilidad, su costo es moderado ya que deben secuenciarse los productos amplificados y la duración es de al menos dos días, dependerá del servicio de secuenciación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre estudios de epidemiología molecular aplicados a brotes de infección alimentaria y brotes de infección hospitalaria. En este primer caso vamos a comentar sobre un brote de infección alimentaria dada por el consumo de espinaca fresca contaminada con Escherichia coli o 157H7. esta cepa de Escherichia coli es una cepa considerada enterohemorrágica productora de una toxina shiga y que causa diarrea sanguinolenta y es la principal causa de síndrome urémico hemolítico. Esta se asocia normalmente al consumo de carne contaminada que esté mal cocida o de vegetales que estén contaminados y que no han sido lavados apropiadamente. Las infecciones por Escherichia coli o 157H7 son de reporte obligatorio a las autoridades. Durante el desarrollo del brote el día 8 de septiembre las autoridades de Wisconsin informan al CDC sobre la presencia de un brote de casos de Escherichia coli o 157H7. Posteriormente el día 13 se informan otros brotes en otros estados por ejemplo en Oregon y Nuevo México. Se comienza a investigar y hacer una encuesta epidemiológica a los distintos pacientes y se propone como posible fuente de infección el consumo de espinaca fresca envasada. El día 14 la FDA advierte a la comunidad sobre el consumo de espinaca fresca envasada y retira distintos envases de los supermercados para su análisis. Ya para el día 26 de septiembre se reportan casos en 26 estados que afectan a un total de 199 personas. Más del 50% de ellas requieren hospitalización. El 16% de los casos desarrollaron síndrome neurómico molítico y se produjeron tres muertes. en la parte superior de esta diapositiva podemos ver la curva epidémica referida a este brote donde se registra el número de casos en función de los distintos días. Podemos ver que el primer caso confirmado fue el 19 de agosto. El pico máximo de casos fue a principio de septiembre y luego podemos ver cómo a partir de las medidas de control, es decir, cuando se retiraron los paquetes de espinaca sospechosos de estar contaminados no se registraron nuevos casos. Esta curva muestra una forma característica de una infección transmitida por alimentos o bien de una infección de fuente común. Cuando se realizó la encuesta epidemiológica a los pacientes en 130 de ellos se pudo confirmar el consumo de espinaca fresca en los últimos 10 días previos a la sintomatología. Se retiraron los paquetes de espinacas frescas y se confirmó la presencia de Escherichia coli o 157 H7 en estos paquetes. Posteriormente se compararon los aislamientos de Escherichia coli o 157 H7 recuperados de los pacientes y aquellos recuperados de los paquetes de espinaca. Se empleó la electroforesis de campos pulsados para comparar estos aislamientos y como se puede ver los patrones de electroforesis de los aislamientos recuperados de pacientes incluso de los pacientes de distintos estados así como los aislamientos recuperados de los paquetes de espinaca fueron coincidentes. De esta manera se logró identificar a los paquetes de espinaca fresco como la fuente de infección en este segundo caso vamos a ver un brote de infección nosocomial debido a la utilización de un dispositivo médico contaminado entre enero y febrero de 2005 se registra un aumento en el número de casos de neumonía por pseudomonas aeruginosas resistentes o con sensibilidad disminuida a los carbapenemes entre pacientes internados en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Buenos Aires. Se realiza la búsqueda de microorganismos en el entorno se hisopan distintos dispositivos médicos también picaportes camas manos del personal a partir de un equipo denominado aspirador de secreciones se aísla una pseudomonas aeruginosa resistente también a carbapenemes que podría estar relacionada con las que se aislaron de los pacientes Algunos de los aislamientos recuperados presentaban sensibilidad disminuida a los carbapenemes mientras que otros presentaban franca resistencia Dentro de los antibióticos beta-lactámicos los carbapenemes son la última opción terapéutica Como ustedes recordarán las beta-lactamasas son enzimas capaces de hidrolizar antibióticos beta-lactámicos Por ende vamos a denominar carbapenemasas aquellas que son capaces de hidrolizar a todos los beta-lactámicos incluyendo los carbapenemes En los 20 aislamientos analizados se sospechó la presencia de una metalocarvapenemasa Dentro de las beta-lactamasas un grupo de ellas corresponden a metalobeta-lactamasas es decir que requieren zinc en el sitio activo para poder actuar La inclusión de un agente quelante entre discos conteniendo carbapenemes va a permitir detectar la presencia de una metalobeta-lactamasa cuando se observa sinergia En estos 20 aislamientos se observó sinergia positiva con EDTA es decir se sospechaba la presencia de metalobeta-lactamasa Luego se procedió a la amplificación por PCR de distintos genes codificantes de metalobeta-lactamasa Se obtuvo un amplicón positivo para genes codificantes de enzimas de tipo IMP y luego a través de la secuenciación del producto amplificado se logró identificar la presencia del gen codificante de la enzima IMP13 en todos los aislamientos tanto los aislamientos recuperados de muestras clínicas como el aislamiento recuperado del aspirador Ahora bien todos los aislamientos fueron productores de la metalobeta-lactamasa IMP13 Sin embargo en algunos se observaba franca resistencia mientras que en otros se observaba sensibilidad disminuida a los carbapenemes Se realizó una extracción de proteínas de membrana externa y se pudo confirmar que en los aislamientos que se presentaban como más resistentes a los carbapenemes además de la producción de la enzima IMP13 había déficit de una proteína de membrana externa denominada OPRD que es la porina por la cual ingresa el imipenem a la célula Luego se procedió a la tipificación molecular de los aislamientos mediante electroforesis de campos pulsados Se incluyeron todos los aislamientos recuperados de los pacientes y el aislamiento recuperado del aspirador de secreciones Como podemos ver en esta imagen prácticamente todos los aislamientos mostraron un idéntico perfil de restricción Es decir que la mayoría de los aislamientos estaban salvo uno estaban relacionados clonalmente incluyendo el que fue recuperado del aspirador El aspirador de secreciones es un equipo que se comparte entre los distintos pacientes Luego de la descontaminación de este equipo cesó la diseminación de este microorganismo lo cual permitió comprobar que la fuente era este equipo médico En este último caso nos vamos a referir a un estudio que analiza la circulación de clones bacterianos exitosos en la ciudad de Buenos Aires La producción de la carvapenemasa KPC es el principal mecanismo de resistencia a los carvapenemes en clepsia la neumonia Estas enzimas surgen aproximadamente en el año 2000 y rápidamente se distribuyen en todo el mundo La rápida diseminación de este marcador de resistencia responde a dos motivos Por un lado la presencia del gen codificante de KPC en un elemento móvil que a su vez se localiza en plasmidos conjugativos capaz de ser transferidos a otras bacterias pero también a la presencia de un clon de clepsia la neumonia denominado secuencio tipo 258 que corresponde a un clon bacteriano exitoso Los clones bacterianos exitosos se caracterizan por tener una amplia capacidad de persistencia y de diseminación y estos clones en general tienen una distribución pandémica como se observó con el caso de secuencio tipo 258 de clepsia la neumonia El primer reporte de clepsia la neumonia productora de KPC en la Argentina fue en el año 2008 pero a partir del mayo del 2009 se observa un gran incremento en la detección de clepsia la neumonia productora de KPC En particular en este estudio se incluyeron 57 aislamientos de clepsia la neumonia recuperados entre mayo del 2009 y abril del 2010 en distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires Todos estos aislamientos presentaban resistencia a carbapenemes tanto a imipenem como a meropenem Se investigó por amplificación por PCR la presencia del gen codificante de KPC y en todos los casos se obtuvo una amplificación positiva Cuando se secuenciaron estos fragmentos de amplificación en todos los casos correspondió al gen codificante de la enzima KPC Se realizaron técnicas de tipificación molecular para comparar los aislamientos recuperados en cada uno de los hospitales Se aplicaron técnicas basadas en la amplificación de elementos repetitivos Como podemos ver cuando se compararon los aislamientos procedentes del hospital de clínica entre sí Todos ellos presentaban tanto por RET-PCR como por ERIC-PCR un idéntico patrón de banda Fueron indistinguibles entre sí lo que permitía sospechar la presencia de un único clon Lo mismo ocurrió cuando se comparaban entre sí aislamientos del hospital alemán o aislamientos del hospital español Posteriormente se compararon entre sí aislamientos recuperados en los distintos hospitales Para esto se empleó la técnica de electroforesis de campos pulsados utilizando la enzima exvao Como podemos ver en la imagen de la parte inferior tenemos aislamientos correspondientes a los distintos hospitales y en todos ellos observamos un idéntico patrón de bandas Esto permitió inferir la circulación de un único clon en los distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires Se determinó el secuenciótipo del clon circulante mediante multilocus sequence type aplicando el protocolo indicado para clepsia la neumonia Se amplificaron los correspondientes fragmentos de siete genes metabólicos los cuales posteriormente se secuenciaron y estas secuencias fueron ingresadas en las bases de datos Esto permitió determinar un perfil alélico y el secuenciotipo el cual correspondió al secuenciotipo 258 que habíamos mencionado era el clon pandémico distribuido en todo el mundo Bueno llegamos al final de la clase muchas gracias por su atención espero que les haya gustado el tema aquí tienen el mail para realizar consultas o bien a través del foro de la clase de la clase